Lisa Vera. Sí, Gilombo, no sabes, bueno, la situación es que me contacta una de las madres de un jardín de Virrey del Pino estaba indignada porque el 27 de septiembre Lisa Vera fue con la intención de ayudar a este jardín de infantes a conseguir un montón de recursos que no tenían, ellos puntualmente necesitaban un techo porque la resolana le estaba dando mucho a los nenes y demás, ella fue con un móvil de corta por lo sano ahí, digamos, el equipo del programa le recomienda que ponga un alias, ella pone el del hermano en vez de elegir el del jardín se donaron 5 millones de pesos durante 20 minutos de esa nota, probablemente después se hayan caído más y esa plata no estaría siendo recibida por el jardín, ni tampoco estarían recibiendo los equipos están muy preocupados, muy asustados ¿Pero por qué no pusieron el alias del jardín? Ella dijo que para sus acciones solidarias pone el alias de ella o del hermano porque ella se maneja así y ella ahora denuncia que está siendo amenazada por el equipo de la producción del programa y por el jardín ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, dijo específicamente eso Lisa dice que la producción del programa la está amenazando Sí, apretando Verónica Lozano No entiendo exactamente por qué No, le debe estar diciendo que no apareció Pidiendo que, por favor Es tu marido, Fernanda, el productor Ex marido Ex marido, digo Sí Está producida, está haciendo... Claro, lo acusa el marido de Fernanda Ella salió a hacer un descargo puntualmente y dijo eso, dijo que no conoce a la directora Vamos a ver el descargo de la bandana El año pasado comencé comprometiéndome con un jardín de la localidad de Berré del Pino acá en La Matanza, siendo la madrina y nada, ser madrina implica estar presente para algunas cosas Por un lado, arranqué yo sola prácticamente saqueando mi propio placard y el placard de mis nenas y llevando todo lo que tenía para el jardín ya sean peluches, camas, porque también tienen ahí un jardín maternal muchas mamás tienen que ir a trabajar y los nenes están en el jardín así que todo comenzó de esa manera El barrio se llama Barrio La Recoleta está en el kilómetro 43 en Berré del Pino, kilómetro 43 de Ruta 3 la Ruta Nacional 3 y es un lugar bastante precario en muchos aspectos sin servicios sin salida de salud sin transporte que ingrese al barrio y bueno, y muchas carencias que no sé, voy a tardar mucho en comentarlas Lisa, la verdad que te agradecemos un montón por este ratito con nosotros si querés podés dar alguna red social o dato para solicitar ayuda, que es importante Bueno, sí, mi Instagram que es arroba Lisa Vera Lisa con doble S para que, por mi me buscan con una sola S y no me encuentran y bueno, ahí pueden comunicarse conmigo hay un teléfono en el video que yo subí está el Mercado Pago donde pueden colaborar después también está el jardín el jardín con el que yo soy madrina que necesitan ayuda para para arreglar un poco también la estructura del lugar porque es una sociedad de fomento muy vieja He pasado un alias de una cuenta que es de mi hermano que trabaja conmigo y hemos trabajado durante todo este año y el año pasado para ayudar no solamente al jardín sino a muchas personas con necesidad porque todos sabemos que el índice de pobreza es grande y son muchas las personas que no llegan al fin de mes concretamente voy a esto las donaciones que ustedes mandan ya sea dinero o especies vienen a mi casa o a mi cuenta si bien no está mi nombre es una cuenta mía que yo administro y la manejo de la manera que a mí me parece que es la correcta es una iniciativa privada en la cual nadie puede venir a decirme de qué manera manejarme yo ayudo a quien veo que lo necesita le compro las cosas necesarias voy con uno voy con otro voy y voy así a distintos lugares porque no solo ayudo en un lugar yo ayudo en muchos lugares y a veces los recursos no alcanzan y muchas veces tuve que ponerle en mi bolsillo para terminar de cumplir con algo que había iniciado yo estoy ayudando a muchas personas entonces tengo que hacer este descargo porque no puedo permitir que ensucien el trabajo que hice con tanto amor a pulmón con la ayuda de solamente ustedes y vengan a querer manejarlo y hacer lo que les parece a ellos porque no es así yo todo lugar en donde a mí me donan y está mi imagen yo me hago cargo de esas cosas no puedo permitir que venga cualquiera a hacer lo que le parece porque después si las cosas salen mal a la que van a juzgar es a mí no a ellos para dejar en claro que es lo que pasa vinieron de la producción de Cortá por lo sano al comedor del jardín donde yo voy me llamaron porque querían venir querían hacerme una nota y querían conocer el comedor ahora resulta que mi imagen no era necesaria para ir a ese comedor que se podría haber recaudado dinero sin mí lo cual no pasó porque yo sé que la gente confía en mi persona y también saben que no es el único lugar en el que yo ayudo entonces siento que me están menospreciando que me están queriendo acorralar amenazar y probablemente hagan un programa entero hablando de lo mala que soy cuando estoy haciendo todo lo contrario y simplemente por dinero por dinero que salió en todos lados que son 5 millones y medio de pesos que la persona que le exige de repente quiere que le pasemos toda la plata y yo no sé qué va a hacer con eso puntualmente me siento amenazada por la producción de Cortá por Luzano por la directora Sandra no sé su apellido no la conozco ella me exige que le pase todo el dinero total del dinero en confianza cuando yo no la conozco y no sé qué puede llegar a suceder con el dinero que tanta gente donó de buena fe si está en mi imagen de por medio yo no puedo no puedo darle ese dinero ni cumplir con los caprichos de nadie yo no tengo jefe yo me manejo sola yo me manejo con mi hermano y es una es una movida totalmente privada es algo personal y yo trabajo de una manera transparente y no la voy a cambiar porque la gente hay personas a las que no le parece mi forma de trabajar y mucho menos que menosprecien mi imagen lo más triste de todo es que probablemente mañana o pasado o cuando se les ocurra van a hacer un programa en donde me van a carnear en vivo donde van a decir un montón de barbaridades de mi y mi única culpa es ser buena tratar de ayudar poner mi imagen en una en una situación determinada y después termino siendo la crucificada cuando no me lo merezco conclusión si quieren ayudar ayuden pero no vengan a cortarme las piernas a mi porque a ustedes se les ocurre si ustedes comparten y ayudan buenísimo pero no vengan a meterme palos en la rueda ni a cortarme las piernas ni a prohibirme ayudar a otras personas entonces no va a venir ninguna producción ninguna directora a decirme que no puedo ayudar a otros que solamente puedo ayudarlos a ellos es un egoísmo asqueroso que no lo voy a permitir conclusión el dinero cambia a la gente no hay gente buena hay gente que no le da el cuero para ser malo bueno acá hay muchos temas al mismo tiempo por un lado Lisa está enojada con el programa de Verónica Lozano y con la directora de la escuela aparentemente que denuncia que este dinero nunca llegó a estos 5 millones de pesos yo no vi el programa al que hacen referencia en el que se juntan esos 5 millones ahora vamos a hablar con la denunciante 5 millones 600 pero tampoco me enteré que Verónica Lozano en su programa la haya carneado a Lisa ni le han hecho un escándalo ni un programa dándole pero en el nombre del programa se pidió dinero para este jardín no en el nombre del programa no en el programa salió al aire o sea quedan todos involucrados en esto o sea cuando se pidió dinero se pidió para el jardín claro se dijo muchas veces no lo va a pedir para Verónica Lozano bueno pero ella claro pero lo que yo digo queda manchada queda manchada queda manchada Verónica Lozano también pero si se pidió dinero para el jardín tiene que ir al jardín entonces recaudan 5 millones 600 mil y ella lo que ofrece es comprar una heladera y una cocina y el resto quedárselo porque es por su imagen que la gente mandó la heladera como un fideicomiso como una como cobrar un 10 por ciento ella sale al aire está secando como un trabajo claro ella sale al aire y dice dicen todo el tiempo que la plata era para el jardín o sea lo que recaudan los televidentes va al jardín la plata no bueno pero ella dice que con esa plata ella la administra y compra una cocina y una heladera y el resto lo hace hace lo que ella quiere pero también necesita un techo y siempre se dijo que la plata era para el jardín la plata toda la plata al aire decían la plata para el jardín al aire Lisa no dijo yo compro esto y después me quedo lo que sobre porque ella lo que da a entender acá en el video es eso que ella con la plata hace lo que quiere que bueno le doy una heladera y una cocina no pues si yo al aire digo vamos a hacer una colecta para el jardín gorriti 5554 exacto no estaría mal y digo va toda la plata para el jardín me digo bueno y es realmente un jardín me quedo yo con una parte y es realmente un jardín que necesita los recursos o sea de verdad realmente como muchísimos jardines de escuelas del país y de hecho cuando se contactan y le ofrecen le dicen bueno te puedo llevar esto y esto ella le dice necesitamos el techo porque a los chicos les hace mal el sol es malísima porque le va a poner un freezer y una heladera tiene que ser una mini maratea te acordás que maratea decía que después se hacía algunos regalos está bien pero ahí es distinto Marita ahí puedo hablar es distinto porque Santiago lo planteó a entrada obvio por eso digo lo están queriendo evitar al aire un programa y una famosa están diciendo el pobre jardín que no tiene techo le vamos a juntar y la gente honestamente dona su dinero que seguramente la gente que no le sobra también para un techo no para que elisa administre como quiera Santiago lo hacía escrito también porque cuando se hizo lo independiente él tenía ese dinero y otra cosa a maratea lo denunciaron doscientas veces lo investigaron de ahí de vuelta y no lo encontraron perfecto hombre Lisa evidentemente algo y también quiero decir que Lisa ha ayudado un montón de veces pero si vos querés ayudar decís ¿cómo es el alias del jardín? Jardín Tribilín y va directo punto X listo vayan directo háganse el techo y veinte casas si pueden porque les sobra la lista y además ella dice que no confía en la directora y es la madrina del jardín y eso es lo raro no dice que no confía dice que no la conoce dice no sé que voles el apellido porque no la conozco si vos sos la madrina entonces ¿cómo cayó? ¿cómo cayó Elizabeth? ¿cómo cayó la bandana? ¿vió Lucy entró? porque dice cualquier cosa pero la se va con nuestra directora ella se está como dedicando a esto hace un año y medio de hecho cuando no fue a Bandana Day dijo no yo estoy en otra porque estoy ayudándole de comer a la gente que no tiene que estar en la calle ¿cómo llega el programa de Verónica Lozano? no sabemos a ver Verónica Lozano avísame claro ¿cómo llega? porque ella puede hacer esto pero ¿cómo llega? vamos a hablar mientras tanto con la denunciante con Sandra la directora que está conectada a Vida Zoom Sandra Villa Sandra ¿cómo te va? a ver si nos podés dar más claridad ¿cómo andás? ¿me explicas un poco esto como es? ¿ustedes van al programa de Vero? ¿o el programa se comunica con ustedes? ¿cómo fue? porque no lo vimos nosotros justamente el día viernes salimos con los nenes de jardín a festejar la primavera a Ezeiza hay una llamada perdida del hermano de Elisa pero bueno nunca lo pude atender porque en Ezeiza no hay señal ¿por qué lo llama el hermano de Elisa ustedes? ¿cómo? ¿por qué el hermano de Elisa lo llama a ustedes? supuestamente para avisar que venían con una cámara para hacer un vivo desde el programa de cortamos gusano ok bueno nosotros ni enterados estábamos allá con los chicos a eso de las cuatro volvemos para lo que es del rey del pino y en el medio del camino nos estábamos enterando de todo esto lindo no porque festejábamos porque era algo lindo lo que estaba sucediendo porque Elisa es de ahí es del barrio aclaramos ¿no? no, no, no no vivía ahí ¿eh? yo creo que ella vivía ahí en algún momento o por la zona no, ella es en Matanza pero no en mi red del pino ah este y bueno veníamos festejando con las señas con los chicos con algunas mamás que nos acompañaron al viaje porque bueno era como como un sueño no lo esperábamos nosotros dentro de poco vamos a hacer un evento como para poder recaudar para poder comprar cosas que nos hacen falta porque si nos hacen falta muchísimas cosas más allá del techo también si necesitamos el freezer y cocina y todo lo demás pero bueno como se habló de ese dinero de tanto dinero que nunca hemos recibido priorizamos lo que es el techo porque los hierros están carísimos y bueno bien tenemos algunas chapas pero nos falta todo lo que es la parte de la estructura que bueno en este momento es inalcanzable para nosotros poder comprar ok ustedes tienen estas necesidades lo comunican en el programa el lisa se compromete a ayudar la gente ayuda y después ¿qué pasa? no llega nada llega parte bueno nosotros cuando llegamos del viaje nos estaban esperando los papás porque vieron parte del programa y bueno nos estaban esperando para celebrar entre todos y festejar lo lindo ¿no? porque yo también me lo creí bueno el lisa ya no estaba la producción hizo el el vivo que duró 20 minutos donde mostraron bueno como pasé algunos avances ahí que nos han pasado los papás porque nosotros buscamos el programa y tampoco no está más no, 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 no el programa no y bueno nos quedamos con las partes que los papás pudieron ir grabando y viendo y bueno celebramos todos juntos lloramos nos abrazamos y bueno ese viernes lo que yo esperaba que ellos no sé estuvieran también esperando para festejar juntos para decir mira Sandra que bien la recaudación superó las expectativas o qué vamos a hacer qué se puede hacer qué es lo que se necesita más urgente pero bueno ellos no estuvieron se fueron se fue al canal y atrás bueno al rato superaron ellos o sea desaparecieron todos y la ayuda no llegó claro no llegaba y bueno tampoco llegaba ningún mensaje entonces yo más o menos cuatro y pico le mando un mensaje primero agradeciendo ¿no? por lo que hicieron de venir y de querer la buena voluntad de querer ayudar y bueno por todo lo que se recaudó y bueno ellos me respondieron que sí me dijo salió improvisado fue la respuesta solamente ¿quién dijo eso? ¿quiénes son ellos? ¿productor? no, no Jorge es el que puso el alias de el hermano el hermano el hermano el hermano lo que no me quedó claro perdón no sé si lo dijeron estaba escuchando un audio de información ¿cómo empieza la relación del jardín con Lisa? porque lo que yo tengo entendido es que el programa estaba buscando un lugar para ayudar para ver cómo estaba el tema de la pobreza y para hacer justamente esta movida y que el jardín dijo que trabajaban con Lisa porque era la madrina entonces lo que no me queda claro es cómo cómo empieza la relación de ustedes con Lisa bueno esa relación empieza el año pasado porque hasta el año pasado venía una mamá acá al jardín que es prima de Lisa ajá y cuando ella viene y ve las necesidades que tenemos del jardín ella nos comenta que es prima de Lisa es bandana y que por ahí si la llamamos y la invitamos por ahí podemos hacer algo en conjunto decía ella para poder ayudar al jardín ajá bueno fueron creo que el año pasado creo que se vino dos veces fue mucho sí a veces nos ha traído mercadería así comprada en poca cantidad ha traído ropa sí este y bueno pero entonces cuando ustedes los contactan del programa Sandra disculpame cuando los contactan del programa ustedes la refieren a Lisa siempre fue la intermediaria no no Lisa viene directamente con el canal nosotros no sabíamos nada la llamaron a Lisa ella contó que el canal la llama Lisa y desde el día del programa hasta acá desaparecieron todos Lisa el programa todos desaparecieron no se enojaron el programa no tiene nada que ver porque si el programa la llevó a Lisa si el programa pone la pantalla a ver el programa queda involucrado claro el programa disculpeme el programa buscó al jardín que tenía necesidad para mostrarle la pobreza y no sé qué y el que ahora es el televidente del programa claro no ponen el alias de Telefe no ponen el alias del hermano de Lisa ese sería el problema lo ponen el de cortar por los otros y ellos llevan a Lisa pero discúlpenme los televidentes son del programa claro el programa queda santificado entonces quedan todos mezclados en esto lo que quería contarle a Sandra es Sandra una vez que termina qué barbaridad que hagan esto tremendo juntan los cinco palos 600 Lisa se comunica con vos y qué te dice se te va a regalar solamente una heladera y una cosa desaparece al no tener noticias de nada yo le mando a las 4 y 20 más o menos de la tarde o 4 y media un mensaje agradeciéndole porque yo no sabía todo lo que iba a venir después a Lisa yo le mando a Jorge porque yo a la hermana Sandra vos acá discúlpame que no sé si escuché bien vos acabas de decir que la gente de Telefe o el programa o la producción bajó la parte de YouTube de la donación de la donación y de la nota que te hicieron la borraron en el sitio lo buscamos y no aparece no eso lo puedo no, no, no no sube no sube los programas a YouTube porque debe estar el alias ni los programas de Georgina ni los deberos se suben a YouTube no lo encontrás porque no lo suben claro, no lo suben no es porque se censuraron esa parte nada, ningún programa nosotros buscamos y no lo encontramos pero qué pasó con Lisa con Jorge con este chico qué pasó bueno, yo le mando un mensaje porque al no tener respuesta ni nada ni ellos tampoco me llamaban yo le mando el mensaje y bueno que él me dice bueno, salió improvisado bueno entonces le digo bueno está bien pero esa guita la tiene el hermano de Lisa está en el alias con Jorge le digo qué bueno Jorge la verdad que estamos todos recontentos reemocionados los padres todos porque por fin vamos a poder tener el techo para el patio del jardín de los nenes el techo sale cuánto el techo sale de fortuna porque cada fierro es carísimo ahí lo encontré ahí lo tengo el video se lo pasé al oso el video qué te dijo él de ese día y Jorge me responde yo le digo bueno por fin vamos a tener el techo ya mañana mismo me pongo a buscar un presupuesto por el otro día era sábado me pongo a buscar un presupuesto para ver lo que vale y te lo paso bueno dale me dice Jorge quedamos así y a las dos horas me vuelve a mandar un mensaje Jorge diciendo no mira lo que vamos a hacer nosotros dice te vamos a comprar los vamos a ayudar con una un freezer una cocina y una garrafa o sea lo que no viene arreglado viene bien también pero yo le digo no la prioridad nuestra es el techo ahora Sandra ahora vamos a ver el video de esa parte del programa justamente de lo que estamos hablando de la donación lo que te quería preguntar es si hay alguna forma de ayudar al jardín directa o sea que te llegue a voz directa que no haya intermediarios ustedes tienen alguna alias alias del jardín como es decilo es cata punto baila punto barco punto mp repetilo repetilo bien cata punto baila punto barco punto mp cata de catalina cata cata de catalina cata punto baila cata punto baila punto barco punto mp ahora lo vamos a poner en el graph y ponerlo pepe en nuestras redes por si hay alguien que quiere donar parte o el techo o lo que quiera algún perfil por lo menos que el escándalo este sirva para que el jardín tenga lo que necesitaba directamente nosotros no hay intermediarios ahí está ahí está en el graph cata punto baila punto barco punto mp si quieren ayudar a este jardín que necesita un techo y un montón de cosas más me imagino que más necesitan porque por ahí hay gente que se puede acercar con otras cosas el freezer porque si lo necesitamos una cocina industrial y una garrafa bueno si hay alguien que tenga garrafa cocina industrial o el freezer y lo quiere donar se puede acercar y si no colaboran en este alias ¿qué querés decir Sandra te quiero hacer una pregunta porque Lisa creo que ayer o anteayer subió un video a sus redes sociales como de que estaba comprando algo y puso algo así como ojalá se pueda aclarar entiendo que era para esta acción en particular ustedes recibieron algo de eso que ella se muestra te interrumpo acá en un segundo ya se comunicó alguien de una empresa que no voy a darle identidad para decirme que les va a enviar el material para hacer el techo del jardín así que después por línea privada te voy a contactar pásenme el teléfono ya si lo hago yo directamente si no denunciame mañana acá hay una empresaria que me dice que va a donar el material para el techo así que bueno ¿sabes?